Este proyecto de presupuesto nos aboca a la administración de la miseria, priorizando el pago de las deudas con los bancos por encima de las necesidades básicas de las personas. Además de ser un proyecto de presupuestos íntegramente y real y sujeto a los dictados del gobierno de Rajoy y de la Troika. Sujeto a los dictados del gobierno de Rajoy y de la Troika. Esa es toda su enmienda a la totalidad. Le anticipo que mi grupo parlamentario va a votar en contra de la enmienda a la totalidad que usted nos ha presentado. Señor conseller, mire, escuchándole antes la descripción de los presupuestos, yo pensaba que eran los presupuestos de Alicia en el País de las Maravillas. Son los presupuestos del recorte en una comunidad que está intervenida. Y mire, usted dice que son los presupuestos más sociales, que no se han tocado las partidas de gasto social. Y yo le voy a decir una cosa. ¿Por qué tanta gente sale a la calle, miles y miles de valencianos, casi diariamente, para protestar por los recortes, por la falta de inversión, de gasto social? ¿Por qué toda esa gente está en la calle y no percibe que estos números, sus números, sean sociales? ¿Por qué se ha hecho una huelga general?